Hola chicos, bienvenidos al canal Los Juguetes de Tania. Bien, a levantarme. Hoy es un día muy especial, así que debe comenzar como tal. Así es como el día de nuestra boda debe comenzar. Cariño. Vamos, arriba. Buenos días, cariño. ¿Qué es eso? Pues, lo que parece, un desayuno de bodas. Oh, gracias, cariño. ¿No podría ser más dulce? Claro que puedo. Ten. Huele delicioso. De nuevo, gracias, cariño. Bien, como siempre, arreglar la cama. Justo acá. Listo. Ya vamos a ducharnos. Se hace tarde. Claro, vamos. Ya es hora de la ducha. Ojalá el agua esté calentita, ¿eh? Aquí vamos. Vamos. Dientes listos. Ven, cariño. Es tu turno. ¡Finalmente! Hora de la ducha. Aquí vamos. ¡Finalmente! 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 Hoy no tengo que elegir atuendo. Ya Barbie lo hizo por mí. Ahora, creo que el pantalón está por acá. Oh, justo acá. Y el saco está por aquí. Bien. Muy bien. Hora de vestirme. Ok. No recuerdo qué zapatos eligió Barbie para el atuendo. Supongo que los negros combinan más. Oh, vaya. Casi lo olvido. Así está bien. Cepillemos un poco por acá. Cepillemos un poco por acá. Bien. Un poco de perfume. Ahora sí. Estoy listo para casarme con Barbie. ¡Oh, vaya! Tengo tanto que hacer. Mejor empiezo por el maquillaje. ¡Mmm! ¡Oh! Me pondré cómoda por acá. Muy bien. Un poco de rubor. Por aquí. Y por aquí. ¡Bien! A ver. ¡Oh! Labial. ¡Perfecta! Oh, sí. Perfume. Oh, mi vestido es tan precioso. No puedo esperar para ponérmelo. Ah. Pero la ropa interior primero, ¿eh? Ahora sí. Estoy lista. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Escribe en los comentarios. ¡Oh! Unas bellas rosas para una bella dama. ¡Oh! Mi futura esposa es el mejor. ¡Ya vamos a casarnos! Si te gustó la idea, dale like y compártelo con tus amigos. No te vayas sin antes suscribirte. ¡Adiós! Hola, chicos. Bienvenidos al canal Los Juguetes de Tania. Bien, hora de comenzar el día. ¡Oh, Daniel! ¡Hey, cariño! ¡Vamos! ¡Despierta! Oh, solo cinco minutos más. ¡Se nos hará muy tarde, cariño! ¡Oh, bien! ¡Solo cinco minutos, eh! ¡Oh, no! ¿Todavía estás dormido? Daniel, se nos hará muy tarde. ¡Despierta! ¡Oh, vamos! ¡Debes despertar ahora mismo! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Oh, bien, bien! Ya estoy despierto. Aún tengo mucho sueño. Debes alistarte mientras cocino. ¡Ahí voy! Arreglaré la cama primero. Pondré esta almohada aquí. ¡Ya está listo! Ahora, al baño. ¡Oh, esto está caliente! Macarrones o fideos. Creo que eres fideos. Ahora, a esperar que se cocine. ¡Listo! A cortar el pan en rebanadas. Un poco de crema. Pondré este plato aquí. Y este. Y luego este. Ahora un poco de té. Y esta otra taza. Cariño, ya está listo. ¡Ven a comer! Mmm, huele delicioso. Estoy tan hambriento. Podría comer un elefante. ¿Eres tan exagerado? Siéntate, disfruta. Bon appétit. ¡Oh, vaya! ¡Qué buen té! ¡Oh, quede muy lleno! ¡Igual yo! ¡Oh, debemos levantarnos! Así es. Trae todos los platos, cariño. ¡Ahí voy! Tranquila, yo los lavaré. Bien, ahora debo elegir qué atún usar. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¿Qué tenemos aquí? Ninguno de estos me gusta. Aunque, este llama un poco mi atención. ¡Claro! Este es muy lindo. Usaré este. Creo que ya sé cuál bolso y zapatos combinarían perfectamente con este vestido. Deben estar en algún lado de aquí. A ver... ¡Aquí están! ¡Ven! ¡Perfectos! ¡Ya estoy lista! ¿Cómo me veo? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Hey, cariño! ¡Wow! ¡Estás preciosa! Gracias, cariño. Ahora es mi turno de vestirme. Ok. ¡Ya estoy listo! ¡Ya veo! ¡Pero qué guapo estás! No más guapa que tú. Ya es hora de irnos. ¡Vamos!